Bienvenidos al canal de Lucky Highlights, el mejor canal de contenido deportivo en YouTube. Esto especialmente enfocado en fútbol americano, como a ustedes les gusta, y de básquetbol de la NBA. Mi nombre es Nicoloco y a mi lado tengo a Samuel Ragnar. Bienvenido. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Hemos estado monitoreando últimamente de forma muy minuciosa lo que ustedes quieren que les mostremos o les resolvamos sus dudas. Y vimos que hay una persona interesada en retirar su dinero de NBA Top Shot, que es una cuestión que a muchas personas les intriga. Porque no es solo que una persona quiera hacerlo, sino que también Nicoloco lo quiere hacer en este momento. Y vamos a hacerlo todos juntos. Acompáñennos. Antes que nada, quiero explicarles que para poder retirar dinero de sus cuentas, ustedes pues antes que nada tienen que tener dinero en su Dapper Wallet, ¿no? Obviamente, porque si no, no pueden retirar ni madre. Segunda, ustedes necesitan verificar su identidad dentro de la página de Top Shot. Esto lo pueden hacer en dos simples pasos. El primero, tienen que subir una identificación suya, vigente, en la cual aparezca su nombre, dirección y su nacionalidad. El segundo paso sería tomarse una selfie. Justo en el sistema de Top Shot les aparece la interfaz para tomársela y registrar su rostro. Aquí es para registrar su rostro. Realmente es un paso muy sencillo. Y en unos minutos ya está en el sistema. Sin embargo, esto solamente es para subir la información. Pero realmente tarda unos días en lo que el equipo de Top Shot la verifica para poder aprobarla y que, pues, tu verificación de identidad ya aparezca completa en el sistema, como aquí les aparece en letras verde. Lo que significa que el equipo de Dapper ya revisó tu información, ya vio tu identificación, ya vio tu foto de tu rostro y ya confirmó de forma individual que sí es, pues, verídica la información y de ahí ya vamos a poder proceder a los siguientes pasos. Ya se volaron de tu cara, porque normalmente en las identificaciones siempre salimos con la cara menos esperada. Bueno, para no alargar el video, les vamos a explicar rápido el paso número 2. Y aquí les vamos a enseñar cómo retirar el dinero. Aquí nos va a aparecer nuestro balance total en dinero que tenemos. Esto solo nos va a aparecer cuando ya hayamos agregado monetariamente algún monto por nuestra tarjeta de crédito o ya sea por alguna venta de un momento de nuestra cuenta. Y aquí nos va a salir el total. Entonces, aquí nos dice lo que está disponible para retirar y lo que no está disponible para retirar. En este momento a nosotros nos sale que tenemos 256 dólares disponibles para retirar. El requisito, este, digo, las peticiones son revisadas manualmente. Esto quiere decir que cuando tú intentas retirar dinero, lo va a revisar igual que nuestra verificación. Entonces, aquí nosotros vemos que el wire transfer tarda de 3 a 4 semanas. Y el USDC, que es creo que un retirar en criptomoneda. No sabría muy bien explicarles a ciencia cierta en qué consiste eso, pero el que nosotros vamos a utilizar es el wire transfer. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque es dependiendo del tipo de criptomoneda que manejen ellos, pero nosotros queremos retirar el dinero para utilizarlo, ¿no? En lo que nosotros queramos. Como si ya fuera una venta de algún producto en cualquier plataforma. Entonces, seleccionamos el método de retiro y lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar el monto. En este caso nosotros vamos a retirarlo todo. O bueno, sería lo más conveniente porque cada vez que tú retiras te van a cobrar el servicio. Que aquí dice que cuesta 25.00 dólares. Eso nos va a costar, pues, un poco de nuestro dinero que ya tenemos ahí en nuestro balance. Entonces, lo más conveniente es que retiremos todo de golpe, ¿no? Porque si estamos retirando a cada rato, además de que tarda mucho tiempo en retirarse el dinero, nos van a estar cobrando por el servicio del retiro. Entonces, si ustedes no quieren seguir comprando paquetes y quieren utilizar ya todo su dinero, sáquenlo todo y ya conforme vayan sacando nuevos drops, van metiéndole más dinero. O dejen un balance de 15 dólares o algo así que lo vayan a utilizar para seguir comprando paquetes. Entonces, ya vieron, aquí ya solo nos van a dar 231 dólares. Nos van a quitar de nuestro balance total. Entonces, ya aquí ustedes le darían continuar. Nosotros vamos a seguir invirtiendo dentro de la plataforma. Entonces, vamos a quedarnos con este dinero para futuras compras. Pero esto sería todo el proceso. No es tan difícil, pero es un poco, pues, tardado, ¿no? De aquí a que te revisan la verificación de identidad y que te revisan también tu balance del retiro. Pero como es una fase beta en la que estamos en esta plataforma todavía, pues yo creo que aún seguiremos esperando un poco más tiempo a que los procesos sean más rápidos. Eso sería todo por hoy, Lukey Sports Highlights. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda, no duden en preguntar en los comentarios. Y gracias por vernos.